¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo soy Brigada Pisa, soy miembro del equipo de apoyo y voy a intentar narrarles las maniobras con la gente fantástica y con la organización. Quiero también saludar a todas las autoridades militares y civiles, que con su presencia contribuye a los medios de comunicación que tienen el festival y a este maravilloso público que ha aportado este acogedor a Aeropuerto de Aguayo. Aquí tenemos a la única patrulla en el mundo formada por cinco helicópteros. Tienen ustedes una oportunidad única, hay formaciones de tres helicópteros, pero de cinco es única en el mundo. Patrulla, vamos a recibirlos con un caluroso aplauso. Como despegue Rienda, este nombre viene dado porque nuestra madrina es la espiadora granadina María José Rienda, la actual presidenta del Consejo Superior de Deporte. El cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el baile, el diez, el doce, el doce, el doce. Ahí lo tenemos, despegue Rienda, esta patrulla que como nos ha comentado Jordi, está formada por cinco helicópteros, ECO Charlie 120, con la ubicada en Armilla, la base aérea de Pilla, en Granada, y cada helicóptero está tripulado con los dos pilotos, instructores de lunes de la unidad, quienes compaginan su labor como pilotos de la patrulla, por la de profesor, de los distintos cursos que se imparten en nuestra escuela militar de helicópteros. El Colibrí es un helicóptero original. Con todos ustedes, la primera rotura de la tabla de exhibición de 2019, con todos ustedes, rotura Alhambra. En el eje central, con todos ustedes, Cruce Generalife. ¡Fuerte aplauso para ellos, Islao! En el eje central, con todos ustedes, Cruce Generalife. ¡Fantástico este cruce! El descanse será para realizar un ascenso de máximo régimen, para preparar a una altura aproximada de 300 metros, la compleja maniobra que a continuación van a poder disfrutar. Consistirá en un picado a la vertical, con un giro de 180 grados, para posteriormente efectuar un cambio de rumbo y realizar un rizo a la vertical. Ahí tenemos el picado, este Colibrí, el solo que tiene la misión de realizar todas aquellas maniobras, con su dificultad, su complejidad, con sus riesgos, no se puede nacer en formación. El solo de la madrulla. ¡Fantástico, Luque! ¡Impresionante este Eco-Charty 120! Si mismo, al mismo tiempo, pretendemos dar un ejemplo de las potencialidades y la maniobrabilidad de los helicópteros en general y de este Colibrí en particular. Destaco que en este equipo contamos con diverso personal femenino, concretamente representación femenina en distintas áreas de este equipo, por ejemplo, en el área de mecánicos, y vemos que la mujer asume un papel destacado en este grupo, desempeñando una gran variedad de tareas y siendo una muestra de la total integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. Un nuevo ministro de la formación se ha vuelto a reunir, se ha aproximado hacia nosotros con una disposición de la formación denominada Rombo, para dar paso a la nueva maniobra conocida como Pijote. En primer lugar, como podemos ver, los helicópteros realizan un estacionario, procederán a enfrentarse entre sí y girarán sobre un eje central en el sentido de las agujas del reloj. De esta manera realizarán un tío vivo y simularán el movimiento de las aspas de los molinos de viento. A continuación, atentos, porque llega uno de los momentos que mayor coordinación necesitan. El solo se aproxima por su izquierda, y a su orden la formación se abrirá y pasará por el centro de la misma. Ahí tenemos al caballón errante contra los molinos de viento. Maniobra Pijote. Maravillosa, Marión. Una fuerte aplausa para ellos. Y ya para la salida de esta maniobra, pues ahí tenemos el primer cruce, que cerca pasan. Y el último cruce, de los dos últimos puntos, da fin a este espectacular Pijote. El día más alagüeña nos ha dado lo que el día maravilloso diga. Destacar que este año 2019 cumplimos 15 años de asistencia de la patrulla. Unido, Holanda, Polonia. Espectacular cruce de la vida. Nos van a delitar con una serie de maniobras en estacionario, mostrando la gran capacidad y maniobrabilidad del Eko Chávez 120. Ahí vamos a ver, muy cedecita nuestra. Va a realizar unos giros de morro por la derecha. Ahí los tenemos. Procederá a enlazarlos a continuación con una serie de giros de cola, aproximadamente a unos 50 pies de altura. Y podremos comprobar que gracias al completo plan de instrucción y alistramiento realizado, el grado de profesionalidad y excelencia alcanzado por estos pilotos es máximo. Bueno, una vez el solo finalice sus maniobras en estacionario, fuerte aplauso para el solo. Se alejará y se cruzará con la formación para la siguiente maniobra, maniobra bautizada como Rortura Ballesta, en honor a los jugadores de fútbol, Salva Ballesta, padrino de esta patrulla. Extraordinaria, esta Rortura Ballesta, fuerte aplauso, Salva Ballesta, futbolista, exfutbolista del Atlético de Madrid, Málaga, Valencia. Con todos ustedes, dos contradores. ¡Wow! Increíble este cruce. Y bueno, seguidamente, preparen, si no lo tienen ya preparado, preparen sus móviles, preparen sus cámaras fotográficas. Vamos a asistir a una de las maniobras más espectaculares de la tabla de exhibición de la patrulla ASPA. Esta maniobra se conoce como dos contra uno. Su derecha retrocederá al volar con rumbo contrario. En este momento será vital la coordinación entre los tres helicópteros, debido a la dificultad que conlleva mantener esta formación por la mínima distancia. Podemos comprobar desde aquí que se para sus rotores. Espectacular este dos contra uno. Fuerte aplauso, esta patrulla ASPA. Increíble, pero cierto, cabe el tres helicóptero. Maravilloso dos contra uno. En este torneo, primero realizarán un frenado aquí enfrente nuestra. Seguidamente se enfrentarán entre sí. Ahí los vemos girando para posteriormente realizar dos hilos en ascenso de 360 grados hasta alcanzar una altura aproximada de 200 pies. Una vez al alcance en esta altura, aproximadamente 200 pies se girarán para mirar al pulgo, para mirar a este maravilloso público que hoy va rogando, mirarán hacia nosotros y mediante un picado darán fin a esta maniobra, a este tornado. Fuerte aplauso para ellos. Finalizado el tornado, la formación se prepara para la siguiente maniobra denominada... Con todos ustedes, Serranito. Maravilloso también este Serranito. No, aprovechando... No, aprovechando... Quiero agradecer también, por supuesto, a la organización de este evento... El helicópter Tigre, que fará la seva entrada d'aquí una estoneta. Os donaré algunas dades de l'eurocóptero EG-665 Tigre, de les forces aeromòdils de l'exèrcit de Terra. És un helicópter d'atac fabricat pel grup Eurocópter i conegut com Tiger o Tigre. En canvi, a França i a Espanya es diu Tigre. I aquí tenim la patrulla Aspa fent la seva entrada i anar-se a posicionar en el seu lloc d'afercament. Aquest aplaudiment se sent moltíssim. Ara sí. Les gent que m'estan saludant. Estan tirant a la baba a la policeta. Estan saludant. Estan tirant. Mira, mira, mira. Veus com fomet tot. Us diré que té un altre, au, veiem que fombo. Però si això ens agrada, aquí estan aquests helicópteres. L'exèrcit d'aire, la policeta, un fútil de molt de pes. L'helicópter, Eurocópter Tigre, dirigitse al seu lloc d'exil·ligió. No. 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 No.